Ana, tenemos perritos que nos acompañan, Nicole. Así es, estoy enamorada. Miren, Copito, se los presentamos a todos ustedes. Y hay invitados también especiales que nos van a comentar acerca de una actividad muy importante que ya es este domingo y que usted también puede participar con su mascota. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos haciendo la segunda feria de San Roque, punto de clubes, que es este día domingo, 18. Ahí está. ¿Cuántos perritos alrededor van a ver? ¿Hay inscripción? ¿Hay concursos? Uy, en realidad somos 18 clubes caninos, cada uno tiene bastante perritos y aparte los que van a venir de afuera. ¿Van a cobrar entradas? Entradas gratuitas, las inscripciones son solamente los concursos. ¿Y los concursos? ¿Hay premios para los perritos, los dueños? Premios a votar por la casa de la bebé. ¡No les puedo ver! Bueno, les cuento que Nicole tiene seis perros, ¿no, Nicole? Sí, algunos ganan seguro. Vamos a llevarlos entonces, es una actividad muy bonita. Además, que es fin de semana para compartir en familia y las mascotas que sin duda también forman parte de nuestra femenina. Seguramente va a haber muchas promociones, me imagino, en cuanto a diferentes empresas que van a llevar los productos para el perro. Van a haber varias empresas, vamos a estar con Refus, van a estar distintos clubes, clubes nuevos. Se los permitió, véanlos, por favor. ¿Desde qué? ¿Desde los más chiquititos? Hay hasta recién naciditos, ¿no? Pero claro que por control y todo, hay que tener una tendencia responsable por los animales. Y lo maravilloso de todo esto es que cada mascota, cada perrito tiene una característica diferente. ¿Alguien nos puede hablar acerca de las características de las mascotas? Que nos muestre su perrito por este lado, primero usted. Ahí está. Él es un caniche que está con corte asiático. Parece un peluche. Exactamente. Cuidado. Parece un peluche. ¿Quién tiene Nicole? Un pomeriano. El sisum pomeranias. Pomeranias. Muy bien, perfecto. Por este lado su perrito. Buenos días, ella es una salchicha. Luna. Ella se llama, no, es salchicha, pero este se llama Nusita. Yo sola le pongo un hombre. Le cambian el vestuario, la tiene siempre cuidadita, le pindan las uñas, ¿no? Bueno, más que todo su cuidado es, digamos, bañarla cada 15 días. Ya, buenísimo. Lo de ella, en realidad su carácter es bien especial. ¿Especial? Especial. ¿En qué sentido? Así como que renegona, no se le puede acercar nadie, ¿sí? Nadie. A ver, vamos a intentar. Así me dicen siempre a mí. Hola, hola, hola. Ay, cómo se me acercan, increíble. Así son, buenísima. Por este lado, ¿cuál es su nombre y el de su mascota? Bueno, me llamo Yedi, ella se llama Sublime, es una salchicha, es hermosa. Sí, es bella, por supuesto. Es muy cariñosa, de verdad. Se acerca todo. A ver, sí, a ver. Amorosa. ¿Qué le parece, Nicole? Me gusta este trajecito. Sí, ¿no? Está hermosa. Ay, escuche, por favor. Va a haber elección de Missy Mister San Roque, de raza y como también de sin raza. Solo para animar. Son unos invitados especiales. En realidad ya son unos invitados especiales. Buenísimo. Vamos a ir entonces, reiteremos la invitación para toda la gente. Sí, los esperamos este día domingo a partir de las ocho y media de la mañana, aquí en el Parque Autónomo, que se encuentra en la Roque Coronado, Cuarto Anillo. Habrá concurso de Missy Mister, disfraces y va a haber concurso de comelones. Llegué puntual, ya lo sabe, con su mascota. ¿A partir de qué hora? De las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Ahí nos vemos entonces, Valentina. ¿Usted me ayuda? Sí, sí, sí. Con mis mascotitas que tengo ahí en casa. Vamos a llevar dos cada uno y buscamos a alguien más que agarre de los otros dos. Gracias por estar aquí. Segunda Feria de San Roque, usted seguramente no se lo va a perder este domingo. Seguimos con más en la línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!